Hola mi gente, ¿cómo están? ¿A quién no le gustan las flores de Pascua o las Nochebuenas o las Poinsettias, como verdaderamente se llaman? O bueno, cualquier otro nombre que usted le dé en su país. ¿A quién no le gusta tener esta belleza así como esta que está acá? ¿O esta otra? ¿O esta otra que tenemos acá? Vea qué belleza. ¿A quién no le gusta tener para Navidad estas plantas y estas flores maravillosas? Pero ¿qué es lo que sucede? Que pasado diciembre, pasado enero y ya pues comenzando el mes de febrero, pues esa hermosa planta se nos va poniendo así como esta que yo tengo acá. Que se nos va secando, se le van cayendo todas sus hojas y esta a puras penas tiene ya unas florcitas por ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues inmediatamente la mayoría de nosotros tomamos esta planta, la sacamos al patio a que se muera, a que se seque y terminamos tirándola a la basura. Así que el día de hoy yo le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer usted para que esta plantita no muera, para que de hecho se rejuvenezca, para que se ponga muy bonita. Y el próximo año pues usted pueda disfrutar de nuevo de sus flores. Así que quédese hasta el final porque este video va a estar espectacular. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les saluda su amigo Gio de la Rosa. Lo primero que vamos a hacer mi gente es que vamos a sacar nuestra planta de aquí, de esta maceta donde viene. Vean cómo está. Y yo lo que voy a hacer es que en esta misma maceta la voy a poner luego que le voy a hacer este proceso para que se adapte a un nuevo sustrato porque voy a cambiarle este sustrato. Y le vamos a hacer también un cambio radical aquí en sus ramitas. Así que vamos a ir quitando este sustrato. Este sustrato es bastante suelto, este sustrato que trae. Y así mismo es el sustrato que tenemos que ponerle. Tiene que ser un sustrato que sea muy poroso, que drene bastante, que retenga humedad también, pero que drene bastante. Ese sustrato apelmazado y así duro la verdad que no le gusta para nada a esta plantita. Quiero descubrir bien sus raíces porque quiero mostrarles algo. Quiero decirles que no tengo idea por qué esta planta no trae una redesía que le ponen aquí alrededor. Tal vez fue por olvido o no sé cuál fue el motivo. Pero prácticamente todas las flores de pascua traen una redesía enredada acá. No sé exactamente si es para un control del abono, para tener control del corte. Esta planta no lo trae. Así que si su planta trae enredada esta redesía, así como esta imagen que le estoy dejando acá. Usted tiene que cortarla porque muchas veces esa redesía viene tan agarrada de aquí, del tronco. Y las raíces que eso termina asfixiando la planta. Así que que le quede así como esta que está acá. En este punto que estamos en este momento, pues voy a aprovechar para cortar algunas raíces de estas que están un poco grandes. Como ustedes pueden ver, si hacemos un corte, inmediatamente pues sale como un látex blanco que este tipo de plantas lo trae. No es que esto realmente pues sea venenoso. Puede ser irritante, sí, para algunas personas. Y lo que sí no debemos hacer es tocar esto y de repente frotarnos los ojos. Porque de repente ahí sí pues nos podemos hacer algún daño. Entonces así que hay que tener pues cuidado. Yo de hecho no estoy usando guantes ni nada por el estilo. Estoy haciendo aquí directamente. Y pues la verdad que no pasa nada. Pero si usted cree que le puede hacer algún tipo de alergia o algo así, póngase guantes. Bueno familia, ya tengo listo aquí el sustrato. Vean, yo voy a usar este sustrato. Yo uso bastante la cáscara de arroz o casulla de arroz como le decimos nosotros en mi país. Porque esto es bien barato. Yo uso esto en vez de la perlita o la vermiculita. Pero si usted tiene acceso a perlita o a vermiculita, pues le va a funcionar perfectamente bien. Yo siempre uso tierra negra. Luego lo revuelvo con tierra negra de hojas secas. Que tengo muchos videos en el canal y pueden ir a verlos. De hecho creo que al final les voy a dejar uno también para que lo puedan ver. Pues cuando tengo compost también le agrego un poquito de compost como parte del sustrato y como abono. Lo mismo que la tierra negra de hojas secas. Que es un abono y es un sustrato increíble. Así que mientras estoy aquí preparando esta maceta. Les recuerdo que si quieren ver muchos más videos así como este. Pues suscríbanse a este canal. Y pues activen esa campanita siempre para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y además un gesto maravilloso. Pues aparte de suscribirse. Es que usted le dé un me gusta a este video. Para que de esa manera pues mucha más gente pueda verlo. Es un gesto muy bonito de parte suya. Y pues yo me motivo a seguir haciendo mucho más contenido. Así como este. Que la verdad que lo hago con mucho gusto. Y lo hago con mucha alegría. Vean este es un sustrato que es que no se apelmaza. No se siente duro. Y que además eso es lo que necesita esta planta. Porque cuando reguemos. Tiene que salir el agua inmediatamente por aquí abajo. Bueno familia así nos ha quedado ya en esta maceta. Que es la misma maceta. Y pues si usted la piensa dejar en su maceta. Ahí mismo la puede tener todo el año. La voy a tener un tiempo acá para que. Pues pase este tiempo de estrés al que va a ser expuesta esta plantita. Porque le vamos a hacer una poda radical. Una poda pues tremenda. Porque si no le hacemos esa poda. Pues eso hace que todas nuestras ramitas se vayan secando. Y vamos a perder nuestra planta. Así que seguidamente de esto. Vamos a comenzar a podar. Por lo menos a esta altura de acá. Unos 10, 15 centímetros. Recuerde que siempre hay que desinfectar las tijeras con las que usted corte. Sus esquejes o su planta. No se preocupe. No le dé lástima. Igual si la iba a botar. Pues verdad. No tiene que darle lástima. Pero esto lo que hace es que. Vaya todas estas ramitas que ya se están secando. Damos oportunidad de. De que brote de nuevo la planta. De que crezca de nuevo. Y que ya lo haga con nuevas ramas. Y además si su plantita tenía. Acá adentro esa. Esa. Malla enredada ahí. Y que eso es lo que termina matando a la planta. Pues ya sin eso. Va a estar mucho mejor. Como usted ve. Yo no estoy tocando. Este látex que está aquí. No hay necesidad. La verdad de hacerlo. De ser posible. Se le puede agregar un poquito de canela. Aquí al corte. Para que no se resienta mucho. Y pues no le vaya a caer algún hongo. O no se vaya a secar. Pues cada una de estas ramitas. También en este punto. La planta tiene que estar muy protegida. Tiene que estar en sombra. Pero con suficiente luz. Y no la vaya a exponer tampoco. Póngale a un lugar donde. No le vaya a estar cayendo. Agua de lluvia. Al menos en este momento. Y donde todos sus cortes puedan secar. De una mejor manera. Bueno familia. Así que así nos ha quedado. Nuestra planta de pascua. Vean ustedes. Un riego constante. Pues siempre procurando que el sustrato. Se mantenga húmedo. Que siempre esté humedecido. Y teniéndole mucho cuidado. Pues los primeros días. Porque le hemos hecho. Un tratamiento muy drástico. Y pues la plantita siempre se estresa. No dejar que el sustrato se seque demasiado. Sino que estar siempre pendiente. De que esté ligeramente húmedo. Así que mi gente. Espero que les haya gustado. Como siempre para mi ha sido un gusto. Y he disfrutado hacerles este video. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga a todos. Y va a ser. Hasta la próxima.